¿Todo lo que te haces? Ay, sí, ojita, no, pero el sol se veía, se veía un niño. ¿Cuál es el sol? ¿Qué tal sabía si no se veía? Se veía aquí, los colores. ¿De este lado verde? La laguna se veía como, claro, se veía así oscura. Sí, es que ahora son los colores muy brillantes. ¿Ya ves que el chavo? ¿Para ver? Ah, sí. Pero son de los que viven ahí, ¿no? Allá hay gente caminando así. ¿Por qué me ha bonito el bloqueador mamá? La ruta está más alta.